Al encabezar un evento por la paz en Zapopan, Jalisco, el candidato a la presidencia Ricardo Anaya Cortés, al que asistieron mujeres vestidas de blanco que interpretaron una canción por la paz, el abanderado del frente aseguró que es el único que le puede devolver la paz a México. Anaya manifestó que con la fuerza que tienen las mujeres se resolverán los problemas más apremiantes del país y va a recuperar la paz para México, para que las familias vuelvan a vivir con tranquilidad. Este sábado, el candidato de la coalición por México al frente visitará Huehuetoca Estado de México, donde promoverá sus propuestas de gobierno. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que de obtener el triunfo el 1 de julio no subirían los impuestos en términos reales en su eventual administración. En el acto realizado la noche de este viernes en Ciguatanejo, Guerrero, agregó que también se buscaría fortalecer el mercado interno y se apoyaría la actividad turística en México. López Obrador continuará con actos proselitistas este sábado en el estado de Chiapas, donde se reunirá con simpatizantes de dicha entidad. El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón presentó formalmente ante el Congreso una iniciativa de reforma constitucional que propone sanciones como la mutilación de manos a funcionarios que incurren en actos de corrupción, así como la pena de muerte contra homicidas de policías y militares. Pidió a senadores y diputados federales abrir el debate de este tema y crear una mesa de trabajo para discutir la iniciativa al opinar que sanciones como la mutilación harán reflexionar a los funcionarios. Rodríguez Calderón tendrá este sábado actos de campaña en su estado natal Nuevo León, donde se reunirá con simpatizantes. El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Meade, se reunió este viernes con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial ante quienes delineó sus propuestas de gobierno en diferentes materias como educación, transparencia, inversión y libre comercio, entre otras. Agregó que su apuesta también es por un país en donde los maestros estén frente al salón de clases y donde los criminales no estén en la lista plurinominal del Senado.